Mi nombre es Vinicio Ortiz Castro. Soy agricultor, tengo 53 años y de agricultor tengo casi todos, pero no todos. Debo tener unos, calculo de unos 30 años de agricultor. Cuando terminé la carrera, soy ingeniero agrónomo, inmediatamente me integré al negocio familiar con mi papá. La idea es que la familia siga manejando el negocio y ya veremos qué nos depara el futuro. Campo para mí significa un estilo de vida. No se elige el ser agricultor, se nace siendo agricultor. Se desarrolla con el tiempo cuando eres, sobre todo cuando vienes en una segunda, tercera generación. Traes un ADN especial que te hace levantarte temprano con gusto, te hace estar en el surco, desear estar en el surco. Para mí decal significa confianza y liderazgo. Con un buen arranque podemos llegar a un buen final. Con una semilla de cal sabemos que vamos de gane. Estamos en una cosecha en vivo de nuestro híbrido DK4055. Se sembró el 16 de diciembre. Las características del 4055 son que es un híbrido que tiene un excelente arranque, con excelente germinación y vigor. Tiene más carreras que el resto del portafolio que tenemos y sobre todo un sorprendente rendimiento. Nuestro compromiso es estar todo el año, todo el ciclo, desde el inicio hasta el fin. Una de las cosas que hemos tenido con este agricultor es que desde el inicio que le hicimos la recomendación de velocidad de siembra, bajó de 7.5 a 4 kilómetros por hora y eso le ha incrementado su rendimiento. Posteriormente le hicimos la recomendación de la fecha óptima de siembra y el agricultor establece sus cultivos entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre. También el manejo del agricultor eficiente. El agricultor tiene cuatro años realizando bordos con un bordero triple, lo cual le ha reducido el equivalente a una tonelada por hectárea el costo de producción. Por eso en DECAL somos cercanía con el agricultor, somos confianza y con resultados probados en su campo. Por eso somos el equipo DECAL. Yo sembré 40-55 de DECAL porque es un material que en las diferentes pruebas que se le realizaron en el año anterior, fue el líder en producción y en comportamiento en general. Y al final pues no dudamos en ningún segundo para poder tomar la decisión de que este era el material en el cual íbamos a tener la mayoría de los lotes que tenemos sembrados. Este lote aquí se inició todo. Aquí empezó mi abuelo. Se aprende en el surco, estando pegados con los viejos y respetándolos. Mi nombre es Vinicio Ortiz Castro y seguimos siendo parte del equipo DECAL. Mi nombre es Vinicio Ortiz Castro y seguimos siendo parte del equipo DECAL.